El 11 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Proclamado por la ONU en el año 2015, el objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de géneros. Actualmente, en algunos países del mundo existe una lucha de géneros donde todavía a la mujer se le nega la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas, solo por enumerar algunas. Por esta razón, este día fue decretado para darle voz y un lugar a las mujeres y a las niñas en todo el planeta y que tengan un rol protagonista en ciertas áreas de la ciencia, que resultan esenciales para el desarrollo humano. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, comienza hoy mismo desde tu hogar o comunidad valorando más el esfuerzo que brinda la mujer para hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible.